Ese tema se lo quiero dedicar a mi compadre César M.P. Ahora, al comercio en Chaculo, su ajedrez, banda burra, frío o cocos y penales. Ese mano no dulce. Para acá mi famosa pata, al grito de sabor, para acá mi pata, peche. Para dulce muy dulce, famosa de pañales. Toda la banda San Francisco, Teotipico, acá, famosos chistetes de Antonio Torres. Sonido súper roto, muy suervo, la profa Irma, a poner soñido, el potro Roy, que me lo dexe, de perros de metal, gallegote leigo, hoy mañana y siempre, año 97, el ciudad de la mano, porque eres el chico de su gente, por eso contigo, ya estamos presentes, todavía el sabor será, para Cristian, Cristina Rodolfo, mi canalino Peñil, Luquinenes, el nano, la gente de Miraballe, Banchito Luquist de Azizica, Erick Ayane, hermana Samurai, Lupi Meña, la banda San Ramón, Soportani, caquinos viraña, negros de Azizica, ese famoso Pipi, malditos zombies, 22 oyentes, alta para princesita, Manitza, hoy, solidarios del movimiento, Pepe, Cristian, la banda Robin Hood, Somor Lucerito, la banda de Saniqui, Luquihueva, chamaco de la 17, BCM, con la voz del Willy, Superboy es un chavo enceba, limón encerin, mentiras, conejos, niños flu, hoy, Superboy siempre va, Bumbia, cumbia, cumbia, hoy, el Ciense Palable, año 97, paludico niño, forever, el sonma, famosísimo drogas, Kika, Maribel Lupita, el pequeño Miguelito, el pavo, Rauscheri, niños forever, moros 312, Maldito Duz, moros o ditero, el Giri, hoy, tengo mi compadre el Tesma, sonido rico, San Melano Areme, la Magucha, allá 97, donde la banda Robin Hood, Easy Brutus, el Oso Magana, Pato Tiri, el Pata Lobo Patito, el Luzla, la banda del Barrio Magico, la banda de San Enedla, Atleta de Sabón, Panta, paña, 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 Dice, Gumbia, Hoy, Y se nuzhnan, Todos los prohibidos, Arturo Esượng, Miguel y Chivo Lalo, Para Carminillo, Semitas, el propósísimo, Un chavo siempre, Palaba San Miguel, Sabón Carroñeros Drices Diez de mayo Y el shopping Hoy Escuchen todos Pidan calma Esta noche Llegaron patos locos Caciques A reportarse compañía Con luz copartillero El dulzalelo Ese cobra casón Cocón Zumbra La cuina El peto choque El pito loco El peto chaleque El cacho es cacho Para el hijo Cabeja Y el chapo Bañade coraza Para el sotinero latino Te ves El canal sotinero Mi compadre tío Y Hoy Otro cachito para el chacudo Hoy Hasta para Supermón Chabaco de la diecisiete Bañando a veintisiete Siempre manga Para el múlganos Hoy Chaquita locos crey Para el múlganos La pequeña abril Para Jimena Toda la banda del catorce El barrio San Miguel Hoy Mentiras Es inseparable Dentro de Yonaca El famoso Pechugas Esa noche Anya Noventa y siete